tengo días de no grabar pero eso usted no lo va a notar porque no hemos dejado de subir vídeos así que hola cómo están bienvenidos al blog citó del sabor hoy es jueves así que empieza todo el maré que tenga que debe de empezar en nuestra faena del día de hoy tenemos que encontrar unas sillas plásticas para el bar de esas que no tienen brazos porque las necesitamos para unas mesas que son para 8 o 10 personas y si las de brazos pues ocupan mucho más espacio pero nos ha costado una eternidad porque la mayoría de ferretería vea las más famosas freon vidri sólo hay color blanco color beige y en uno que otro verde oscuro así es que no sé vamos a ir hasta los confines de la tierra para tratar de encontrar unas sillas café oscuro o negras así que en esas vueltas vamos a andar con eso empezamos ahora hemos venido en búsqueda de las sillas y nuestra primera parada y espero que ahí podamos solucionar todo es nada más y nada menos que en súper tienda morena así que aquí andamos dejamos el carro en un parqueo y ahorita vamos a remar pata para buscar bueno en súper tienda morena o en otros lugares aledaño porque aquí es el mundo plástico hemos terminado esta faena bueno aparte de las sillas que ya cerramos el trato ahorita van a traer el carro para pasarla recogiendo compré unos vasos y unas cositas para pizza así que ha sido una tarde soleada pero feliz no no bueno hoy fue un vídeo de cortometraje se logró el cometido de las sillas debutaron hoy en el chiringuito y por supuesto que la pasamos uva como siempre así que aquí les de un par de imágenes y videitos bueno videitos corren las imágenes corren los vídeos y nos vemos en un próximo vídeo salud para bailar rumba rumba 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 r